El evento fue por compartir, decir nuestra gratitud y quizá también nuestro último afecto a la familia. Quiero decir como pastor de la madre de ella, lamentamos la separación, pero una cosa sí, y el que cree en Cristo tiene una esperanza, un encuentro con él en el más allá. Y esa es, pudiéramos decir, la confianza que nos da a través de lo que la Escritura nos enseña a cada día. Solamente quiero orar y en honor a la familia y decirles gracias por el apoyo hasta acá que nos han brindado. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias eterno Dios por tu divina bondad. Queremos, Padre, que a través de tu grandeza y tu paciencia sigas bendeciendo a la familia sin más burbados. Te ruego, Padre, por todos ellos y que la paz tuya reina en el corazón siempre para que vivamos los que estamos con vida y tener, pudiéramos decir, consuelo a través de familias, a través de seres queridos que pueden manifestar el afecto, el apoyo que se necesitan. Padre eterno, cuida de ellos. Bendice a la familia, a la mamá, a los esposos de Micaela y también a los hijos de Micaela. Gracias eterno Dios. Amén. 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 No sé si habrá algo más. 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 No sé si habrá algo más.